Buenas gente, estamos en otro capítulo de Oxxo y no de Include, estamos en directo, plataforma morada y roja y vamos a seguir creando focas extraterrestres y unicornios raros, ¿vale? Y a alguien ya le está pasando algo, venga, vamos a ver una pantalla completa, vamos a ver qué está pasando, porque, ¿qué ha pasado? A ver, ¿ha habido una movida ahí o qué? No, no, no ha habido ninguna movida, no, no, a ver, ¿de oxígeno o vamos? De oxígeno, bueno, vamos, de temperatura, vamos, o sea, de temperatura se está yendo a la mierda la temperatura, tío, o sea, qué rápido se ha vuelto a calentar esto, cojones, no jodas, eh, voy a tener que volver a abrir aquí, no me jodas, tío, esto ha vuelto a 5 grados, tío, no se ha podido enfriar todo tan rápido, eh, si esto estaba, tío, esto ha vuelto a, y esto, 175 grados, bueno, por lo menos, la cañería de aquí era caliente, yo qué sé, no, hostia, Voy a tener que volver a abrir Necesitaría lore para que se peguen magnéticamente a la ciencia vertical, provocarse algo de ahí, para que, de sentido, dice que hacía, ah, bueno, a ver, estamos hablando de Dyson, que hemos visto un nuevo parche y, bueno, no nos ha gustado mucho Vamos a ver, eh, ¿cómo lo soluciono esto de aquí? A ver, eh, ¿qué le pasa a esto, tío? Puta mierda Papi, 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 papi Vale, eh, por cierto, lo de Duchado, qué tipo de buffo da Duchado es... Duchado... No, está aquí Debería estar duchado, ¿verdad? Propiedades Debería estar en duchado El duchado Ah, vale, el duchado da un más 3 de moral Ojo, eh, el duchado da un más 3 de moral Está dentro de moral, vale Más 3 de moral Vale, comida 300.000 calorías Está bastante bien la cosa Vale, yo iba a poner Iba a poner Bueno, que los bichos estos se comieran Es que claro, estos se están comiendo aquí Ahí está Vale, y madera como vos 11,2 toneladas, necesito más madera, eh Necesito más madera Los árboles estos, ojo, eh Los árboles estos, ojo, eh Oh, shit, esto no había visto Qué huevos los tuyos, esto qué es Sofa de exposición, cartel de viaje Qué huevos es esto, tío No tengo ni idea de qué es esto A ver, ahora que la comida no es un problema Bueno, espérate, espérate, estábamos haciendo esto Estábamos haciendo las zanahorias Las zanahorias Ahí está Vale, si meto aquí zanahorias Con esto será suficiente Bueno, aspecto, qué pasa O pongo otra más Creo que le pondría otra más Los elefantes estos Qué necesitan, a ver Era 16 casillas Menos de 16 casillas Por criatura Menos de 16 casillas Por criatura Pero claro, el problema de esto Es que una Un establo No puede tener más de 96 casillas Entonces Pregunta Si pongo otro de estos aquí ¿Vale? Supongamos que pongo otro de estos aquí Hasta ahí Y luego Si solo sí Ya estoy poniéndolo mal Esto va a acabar Cancelar 96 casillas Tiene que ponerla de 1, 2, 3, 4 de altura 5 de altura 5 de altura Incluso 5 de altura Un poco más 90 casillas Acá hay 16 animales Te entran en el establo 97, 16 Te lo resumo en los últimos vídeos Muchas gracias Sí, sí Lo necesito Estoy pensando si dejar 2 de apertura o no Pero en este caso Lo mismo No debiéramos dejar 2 de apertura Porque tenemos un problema de espacio Vale Vamos a desmantelar Por ejemplo Estos dos Vamos a desmantelar estos dos Desmantelar estos dos Esto de salita Se puede quedar tal que así Claro, me gustaría poner una puerta por aquí Para que salieran Pero bueno Ya ves tú A ver Aquí hay arena Roca cementaria Granito Pidera lejía ¡Oh! Esto se convierte en cloro Mi nemesis ¿Esto qué es? Azufre Vaya Esto se convierte en cloro Se convierte en cloro Eh, coño Eh Me dijo Dice Ayer con un mapa como este Se me enundó todo por calor Hostia Un mapa como este Se me enundó todo por calor Eh, a saber lo que harías, eh Abriste todos los volcanes Todos los volcanes abiertos Si es que sois Unos manazas, coño Abriendo volcanes Ahí a los putísimos Bestias ¿Qué os pasa? Vale Ahora Vamos a ver Teniendo en cuenta Que va a ser hasta aquí 90 Vale, hasta aquí son 90 Tengo que abrir luego una cámara secundaria Ok Ok, 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 ok Vale Va a ir por aquí, ¿no? No, no son 108 102 Ojo 96 Oh Clavazo aquí Clavazo hasta aquí, macho Uy 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 Como te he pillado Espérate, eh Ponme este tipo de puerta Todo esto se va a convertir también en mi base O sea que esto ya Puertas abiertas, ¿vale? Jornada de puertas abiertas Jornada de puertas abiertas aquí Y esto Vamos a ver cómo lo hacemos Porque esto aquí no me gusta a mí nada Pero texto Pero texto Esto subiera uno No, pero Quedaría raro esto Bueno, ahora vamos a ver cómo Cómo reutilizamos esto Vamos a desmantelar aquí Esto por ahí Vamos a picar esto Vale De energía vamos bien, ¿no? De oxígeno coagamos De oxígeno coagamos De oxígeno coagamos Bien también De gérmenes coagamos De gérmenes coagamos Bien Porque esto se está germinando Pero nada más No tengo nada más para barrer ¿Esto qué es? Tierra contaminada What ¿Por qué tierra contaminada ahí? Esta gente no caga en tierra contaminada No sé A ver Voy a decirle que barran Todo lo que haya Aquí dentro De estas habitaciones Que también ya va siendo ahora Vale Todo esto va a ser también mío Vamos Temperatura de momento Bueno Ha vuelto a Ha vuelto a bajar Ha vuelto a bajar Se mantiene aquí porque Bueno, porque patata Pero deberíamos de Deberíamos ver A ver Evidentemente Estamos luchando contra un montón de hielo Entonces Bueno Lo que pasa es que repito Todo lo que hay en la base Es frío ¿Vale? O sea Todo lo que Todo lo que La agricultura La ganadería Todo es frío Entonces Es luchar contra Contra un sistema Que quiere frío Y como los dupli No tienen ningún problema Siempre cuando le pongas tufa Pues mira Yo que sé Lo que pasa es que Necesito más árboles Necesito más árboles ¿Vale? Voy a hacer una cosa Voy a sembrar Más árboles por aquí arriba Y voy a poner más árboles Por aquí arriba Porque Esto me parece El timo del siglo Mucho Quiero probarlo de los árboles A ver si crecen pegados ¿Cómo lo puedo probar? Voy a hacer aquí Una plantación de árboles Voy a poner A ver Espérate Mira Aquí Iría un árbol Aquí iría otro Y aquí iría otro Y aquí iría otro Voy a poner Dos aquí A ver si crecen pegados O no ¿Vale? Todo esto Árboles Necesito más madera Gente Investigación completada Telar Valdós Alfombra Muro de yeso Muro de yeso Eso es para la habitación buena ¿No? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Aquí Esto ¿Esto qué es? Remodelador de ropa Lo picante no fabricarán nada Hasta que las redes Seguen en cola Mejora otra elegante En atavios primordiales Hostia Eso sí que no lo conozco yo ¿Vale? Investigación completada Vale La cama Se sigue haciendo 100% de plástico ¿Verdad? Plástico Y se acabó Vale Esto usa refinería Y tal Los atavios primordiales Tengo que ver Eso de que va Vale Tengo alguien con habilidad Sí Tengo A llégate construir Pues llégate que construya De momento No hay que darle más vueltas Esto Y tengo a Onolet Amazon Que va a seguir Con su rutina de Amazon Convirtiéndose en un Transporte mejorado Bueno También todo eso Traje es mayor ¿No? Lo que tiene el gorro ahora mismo Es mayor Transporte mejorado 2 Es la gorrita No se queda así Vale Y vamos a ver Lo que hay por aquí Vamos a ver Traje de maquinar Ser de agricultura A ver Agricultura Necesitamos Lógicamente Pero No soy yo Construcción de mejorada Menos 75% Medicina Operacional y construcción No Ordenar Cultivar Cocinar Es biopeligroso Y trepa irritable Joder Es que no me gusta nada Tío No No he estado todo Realizado Y los Que los peten Siguiente oportunidad A ver Aquí directamente Voy a hacer un suelo Por aquí Para poder pasar Por abajo Vale Vale Esto también Lo voy a excavar Yo creo Vale Ahora Aquí Copiar ajustes Black No sé Lo que ha pasado A ver ¿He sembrado eso ahí? A ver si se puede sembrar Reducción de neta reducida Porque este tronco es más gordo Hay veces que el tronco es más gordo por algo O es un bug Esto es un bug visual Creo que es un bug visual ¿Verdad? Sí, porque parece lo mismo Pero que se ha ensanchado El El JPG Se ha quedado raro La verdad Bueno Vamos a Vamos a intentar Entrar por aquí A ver Tengo que intentar Entrar por aquí También los 52 Dos ¿Qué ha pasado? ¡Usted aquí hay una foca! ¿Esa foca la pensáis pillar a alguien? Eso está moviendo, tío ¡Ah! Eso está moviendo, tío ¿Cómo no se hace eso? ¿Cómo no se hace eso? ¡Píllala! ¡Llévatela! Eso ¡Vámonos! Vale Y ahora Vamos a pillar Este árbol Este árbol Y este árbol Porque ya aquí no me hace absolutamente nada Voy a pillar tres Pues claro, si me los tres Por lo menos para que lo vaya poniendo Vale Hace falta luz Espera Esto produce 1800 de luz Vale Esto llega hasta ahí Esto llega hasta aquí Llego tres en medio ¿No? Tres en medio Tres en medio Tres en medio Pongo bastante luz Porque parece ser que requiere bastante luz La bicha esta ¿Ha pasado algo? No sé qué ha sido Pausa un segundo Porque algo ha pasado Algo ha pasado Y no sé qué ha sido No sé qué ha sido Eh, Ricardo Muchísimas gracias Suscripción 18 Besote 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 ¿Rosa? 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 Eh, muchas gracias Ricardo Yo te dije que se llevo en el pechaco Pero el pelo rosa yo no lo tenía Creo que me estaba confundiendo Con otro Streamer Barra Youtuber Barra Creador de contenido Barra Influencer De mierda Eh Muchas gracias Ricardo Un abrazo A ver Esto por aquí Voy a picar aquí Voy a picar aquí Acá dice pelo rosa Tengo que verlo No es mí Yo no he tenido pelo rosa nunca Así que Ahora Voy a picar aquí Ya debe picar Aquí Debe picar Ya Y esto Enfócame esta Eh Bien traído Ay, ay, ay Oh Néctar ¿No? Néctar Néctar O sea, carosa disuelta en agua ¡Píllalo! Claro, el néctar no se puede poner aquí Lo mismo el néctar se tiene que poner En otro tipo de cacharro Es que esto es un alimentador de peces De peces Yo entiendo que no Yo entiendo que no Bueno, Ankydo Ricardo dice Estoy casi seguro que era rosa El pelo No sé cómo decírtelo, Ricardo Pero me estás confundiendo con otra persona A ver Yo he tenido el pelo color plata O sea, color blanco Color amarillo pollo Color azul Si quieres Pero Rosa Lo siento, pero Rosa Vale, ahora tengo que echarle aquí El liquidillo este Vale, lo que pasa es que necesitamos hacer Una nueva zona De cables Claro ¿Qué metal puedo poner aquí para...? Es que ninguno Es que no tengo ningún... Necesito metal a tutipleña, tío Porque el cinabrion no se puede No, el cinabrion no se puede No, el cinabrion no se puede El cinabrion no se puede Bueno, Yusha De momento no ha muerto ninguno Vale, pues tengo que ir a por un metal mejor Ya voy a pillar todo esto, tío Sacarosa Es sacarosa aquí, no me jodas Aquí hay muchísimo hierro Esto ya va a ser Lo que nos dé la victoria A ver Os voy a decir cómo va a ser esto ¿Ok? ¿Dónde estamos a hacer eso? Y va a caer un gritón de agua Porque aquí hay mil kilos de agua Vale, mil kilillos de nada Mientras el oxígeno estén bien Sí, pueden respirar Y eso Yo la respiración lo veo muy importante Mientras la respiración esté controlada No pasa solamente nada Vale Este huevo Me gustaría también que lo llevarais La verdad Y lo metierais por donde vienen los pepinos 8% de estrés Porque hay uno con 8% de estrés ¿Qué le ha pasado a este? Hambriento, oxígeno bajo Moral baja, charla agradable Oxígeno bajo Es por oxígeno bajo Oxígeno bajo, ¿dónde? Aquí arriba en todo esto Bueno ¡Pero ya llegará! ¡Ansioso! ¿No? ¿Qué tiene mi comentario para el autobaneo? El Dep no le ha gustado El Dep no le ha gustado Has puesto Dep Ricardo, dice Era un tipo igual de ti Lo siento No pasa nada No pasa nada, Ricardo Porque ¿sabes qué? Porque la suscripción me la ha dado a mí No a él ¡Ja, ja! ¡Jódete! Youtuber extraño Anónimo del Pelorosa Vale Aquí pueden llegar, ¿no? Un, dos, tres, cuatro No, este es el quinto Aquí no llegan Para llegar aquí Para llegar aquí Hay una escalera Y tú Una escalera O Desmantelar esto Que me hagan primero ese ¿No? Si desmantelo este Primero me harán este Y luego este Abriendo un hueco en el muro Caería el depósito, ¿no? Abriendo un hueco en el muro Caería los mil kilos Eso, sí Seguramente Es verdad Podemos intentarlo, ¿eh? Podemos intentarlo Vamos a desmantelarlo A ver qué pasa A ver qué llega antes La escalera o el desmantelamiento Y hay muchos zorros por aquí, tío Eh, ¿qué está pasando? ¿Cuántos hay aquí? Aquí hay ocho Y aquí hay siete Vamos a ver Si os queda Clarinete Cojones Que me metáis los zorros dentro ¡Hostia! Vale ¿Aquí cuántas criaturas hay? Ocho Pero no Bueno, pero están contando los huevos, ¿no? Listo Ya están los bichillos ahí Mira, mira, mira Productividad de la rama 36% Están absorbiendo luz ¿No? 27, 24 Pero no entiendo, tío La Me cuenta como si fuera la rama Por la luz que dan los mierda de bichos Pero no, no Y aquí ya está afuera Ya está el espacio, gente Aquí ya tenemos el problema El problema Pues no hay hielo aquí, macho Y mercurio hay ¡Huevaco! El problema es que el mercurio Es que no se puede hacer nada, tío El mercurio es para nada O sea, el mercurio Bueno, supongo que tiene algún uso Espérate, no le he mirado Pero no tiene algún uso Mercurio Mercurí Sólido Que se vuelve líquido Se vuelve sólido Se vuelve líquido Vale, hay una babosa Que se lo come y da hidrógeno ¡Oh, shit! Y otra Babosa smog Babosa esponja Comen hidrógeno Perdón, comen mercurio sólido Y hidrógeno gaseoso Y la babosa enchufe Da incluso más Y ya está, no hace nada más A ver, ¿el líquido se puede usar para algo? El líquido se puede usar para Mercurio gaseoso Esto se lo refienes a mercurio Es que el mercurio No se puso para construir No se puso para Se puso para reírte un rato Yo cuento ocho cerritos en el de abajo No sé que tengas uno sin que aturar ahí No, la movida está en que seguramente sea Que está contando huevos Es que no sé por qué cuenta huevos, tío No sé por qué cuenta huevos El Mader Flunker No pasa nada Yo le perdono Vale, a ver Esto ya viene para acá Te voy a por esto Te voy a por esto Es que ya son muchas cosas Es que ya son muchas cosas Aquí hay un Volcán Han abierto aquí Y mi gozo en un pozo O sea, caído Bueno, están pasando cosas Están pasando cosas Se está evaporando ¿Qué está pasando? Vapor, agua, vapor, agua Sí Está quedando un bucle ahí De vapor y agua Un poco extraño Aquí el hielo se ha congelado Se ha congelado Cuando le he abierto Se ha congelado Nena dice El Mercurio se va a la lámpara de Mercurio Ah, pues mira La lámpara de Mercurio ¿Por qué Willy Controctor Me está haciendo la excavación? Claro, porque Bueno A ver, aquí el oxígeno ¿Cómo va? Muy mal, ¿no? Bueno, no 500 gramos No se ha ni tan mal Oxígeno Claro, aquí sí que está un poquito chungo Ah, bueno, no entra por ahí Porque patata, vale Ok Desmantelame eso también Voy a dejarlo un poquito abierto Eh, pero Lo que estoy viendo Es que voy a tener que Volver a abrir esto, eh Porque mamma mía, tú Eh Esto es avisadita, ¿no? Sí No se escapa por ningún lado, ¿no? Eh No, avisadita Como rompa Ah Me da alergia a avisadita, perdón Como rompa la avisadita Verás tú la risa Agudo, po Muchísimas gracias, tío Por esos 23 mesotas Ahí apoyando el hotel Agudo, po Besote Muchas gracias, tío Por seguir ahí apoyando 23, eh Que se dice pronto, mira 23 23 es el número mágico Obsesión con el 23 ¿Has visto la película del número 23? De Jim Carrey ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Por qué? Mira, en la temperatura relativa Que es la que yo mido así Para saber si está pasando algo, ¿no? No está tan mal Eh ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Y por qué está todo así? Plomo y mineral de uranio ¡Ah! La radioactividad La radioactividad Eh En la temperatura relativa que yo mido No está tan mal Lo que pasa es que, claro A bajo de temperatura con respeto Como estaba antes Que era increíble ¿Ves? Los verdes claritos son 5 grados, más o menos El verde es un grado El verde es un gradito Pero En la realidad Pues no es así Vale A ver, ya me han hecho esto, ¿no? Vale Ahora Uno, dos, tres, cuatro ¡Oh, qué pasó! Y vamos a capturar mamuts de esto, ¿vale? Espero que no sean agresivos Eh Necesito aquí cositas, ¿eh? A ver Voy a pillar No Sin abrio ¿Podemos pillar algo que no sea un material ozceno? Eh Hierro no hay por aquí, ¿no? A ver Tiene que haber un sitio donde haya hierro Espérate, bueno Es más fácil que yo hago así Hierro Hierro Metal Eso es El hierro es De este color Porque esto es el cinabrio El cenutreo es eso Esto es hierro No el cinabrio Es que, claro, está fuera de mi rango, tío Y esto es mercurio Ah, no, wolframio Porque wolframio tampoco me ha ayudado mucho No Esto es más wolframio Lo podría coñar ahora mismo Para ir tirando Mira la cantidad de mercurio que hay El desgraciado Bueno, Susi, ¿qué pasa? Eh ¿Eso es aire o qué es eso? ¿O frío o qué era? Esta cama sigue sin estar haciendo nada, ¿eh? A nadie Vale Eh 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 Estoy pensando que deberíamos de poner Aislante térmico dentro de la base, ¿no? ¿Verdad que es una cosa que lo mismo Hubiera sido interesante desde el principio? Para que el calor se mantenga Lo que pasa es que cuando salgan fuera Nos vamos a puto reír A ver A ver Vale Vale, vamos a ver si sale de aquí o no sale, tío Esto está a los huevos 98% 98% La puntita está de 98, ¿eh? 99% ¿Qué ha pasado? Ha habido algo de raro Vale Oh Oh Vamos No, pero ¿por qué cosechas? No, no, no Claro, porque los bichos estos Ah ¿Qué comen? ¿Se comen la hoja o qué comen? Productividad Productividad 9% Produciendo néctar 3%, 4% Con el tiempo hasta la muerte Hambriento Tiempo hasta la muerte 5,4 ciclos ¿Veis? He creado un Mandela Effect Después de 10 minutos Revisando el historial de YouTube Bueno Solo Pasaba a saludar Pásela bien Dice Ricardo O sea que nunca Nunca tuve el pelo rosa No es simplemente un Efecto en tu cabeza Lo has dicho también por YouTube No, Ricardo No pasa nada Un abrazo, ¿eh? A ver Estoy pensando Dice Los árboles es mejor dejarlos con dos espacios Que si no se interrumpen entre ellos Pero tú eso lo sabes O sea, quiero decir Esto lo preguntaba el otro día Lo de los árboles con dos espacios Es una probatura O sea, quiero decir Con uno de espacios es una probatura Porque nadie me ha dicho Alguien me dijo Oye, no habría que dejarle dos espacios Porque es que Y digo, la verdad es que no lo sé Digo, estoy probando Entonces Yusha, tú me lo confirmas Que tú lo has comprobado Que si lo dejas uno de espacio Solamente crece uno Que podría tener sentido Porque si solamente este hueco Lo puede ocupar uno Pues crece este Y cuando lo puede crecer otro Te lo confirmo y dice Yusha Vale, o sea que sí, ¿no? O sea que si lo pongo así Esto nunca crece, ¿no? Ok Esto es que es importante ¿Vale? Se va a preguntar La rama crece Claro, pero como aquí se sustituyen Digo, pues Se ve que se sustituyen Se ve que se puede ¿Vale? Vale, vale, vale Pero lo que estoy preguntándome Es si esto se lo van a comer o no Porque es que está hambriento Pero no veo que coma nada Porque pone produciendo néctar Se morirá si no se alimenta pronto ¿Cómo puedo traer el néctar para acá? Porque aquí arriba hay néctar Claro, ¿cómo puedo traer el néctar para acá? Puedo meter aquí néctar Néctar tiene acento Pues la N de néctar No sale nada, ¿no? Creo que el néctar ¿Qué es, tío? ¿El néctar será una comida? ¿Cómo tengo el néctar aquí? Tampoco es néctar Una comida Néctar Ahora vemos que aquí la wiki está Néctar Pero es que no me pone Ni siquiera en forma de botella Me parece un líquido ¿Y cómo lo transporto? Lo que será un alimento Claro Eso es lo que yo estaba pensando Pero no No lo veo yo esto A ver Néctar Tampoco, tío No está aquí el néctar No está aquí No está aquí Y si quiero transportar Si quiero coger estas botellas de néctar Esto es una cava, tío Si quiero coger estas botellas de néctar Y traerlo para allá Pone mover a Mueve estos objetos en lugar específico Puedo moverlo específicamente Ah, ¿puedo moverlo? Espera, espera, espera Puedo moverlo aquí Espera, espera, espera Puedo darle mover a Mover a Aquí Espera, espera, espera Mover a Aquí He movido tres Mover a Aquí Néctar Claro Este juego tiene esta mierda De ensayo y error Me gustaría que hubiera un poquito más de Investigación Sin ensayo y error Sino en plan mirando la wiki Leyendo la descripción ¿Vale? Que el juego no te lo diga No, pero por lo menos que esté En la descripción del elemento Es por ejemplo Los árboles estos ¿Cómo sé yo que tengo que dejar Dos de separación? Me podéis decir No, por sentido común Ya, pero por sentido común Yo le he puesto uno de separación Y la plantilla crece Y se sustituye ¿Cómo sabes que tú? Cuando crees que eso de verdad No se va a sustituir igual Porque podría ser perfectamente En la vida real Los árboles se pueden crecer juntos Y las ramas se entremezclan ¿Verdad? Y no pasaría nada Por tanto Siguiendo el sentido común Si aquí te lo pone así Es que podrían crecer juntos ¿No? No, no lo dejan Porque simplemente Los programadores han dicho Pues no Dos de separación Ya está ¿Vale? Pero el sentido común me ha dicho Que si esto está así Es que seguramente Podría ser Pero ya he visto que no Eso por un lado Y luego ¿Cómo se recolecta el néctar? Tío No te lo ponen en una parte ¿Cómo se recolecta el néctar? Ni la descripción del árbol Ni la descripción del néctar Ni la descripción del bicho Ni la descripción Ni de nada Es muy frustrante Dice ¿Y me voy a poner un vacador de botellas Y que te lo echen al suelo? A ver Ah, pues sí Ah, pues sí El néctar se puede tirar al suelo Bueno Espérate Porque las botellas ya las puedo traer O sea que si puedo traer las botellas Bien Vamos a ponerle Prioridad nueve ¿Vale? Eh Hostia, no se puede No hay prioridad No hay prioridad No existe la prioridad De traer esto Estos lados pendientes ¿Cómo sé cuándo lo van a hacer? Pero no veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie comiéndose esto Tienen hambre Pero no se lo comen Se lo comen de la rama No se lo comen de la rama Eh, ya que te dice Pensamiento en voz alta No está comprobado La flor de ese árbol Es el que ayuda A que el árbol se interese en néctar Y una vez que llega al 100% El bicho Lo he chupado del árbol Ah, vale Pues puede ser Puede ser que no se tienen que comer las ramas Sino que la rama hace que el árbol genere néctar Reproduciendo neta 6% Podría ser Puede ser Aquí Pero mira, tío Si pueden crecer los árboles juntos, tío Yo No sé No sé ¿Qué queréis de mí? ¿Qué queréis de mí? Bueno, a ver Si es que tuviera eso Lo del vacedor de botella Cada vez parece mejor, eh No le veo a esta gente Uh ¿Por qué me ponen producción de néctar detenida? Producción de néctar detenida 10% A ver El vacedor de botella Lo podríamos poner aquí Voy a cargar esto Uh Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Vamos a quitar esto A ver Dice Yusha Los árboles crecen, las ramas no Será porque no tienen flores Que la producción esté detenida Puede ser A lo mejor Cuantas más flores más rápido produce el néctar Le estorba las escaleras De arriba Para que las flores de arriba Claro, puede ser Puede ser O a cuanta más luz Más rápido crecen Puede ser Que a más luz Más rápido Yo no lo sé Claro Que no lo sé Ah No lo sé A más luz más rápido de producción de néctar Claro que puede ser Puede ser Vamos a esperar un momentito Espérate que me dice que tengo otro dupli Vamos a enseñar habilidades Azhalamita Criador ya tiene aquí a tope Y también está construyendo Así que vamos a darle caña Leán cultivo Está con su cultivo Está estupendo Y va a empezar a hacer arte Va a empezar a hacer arte Porque alguien va a tener que decorar Espérate que Leán le he puesto Que decore o no Decoración de Leán Leán está Aquí sí Sí que tiene puesto El resto Bueno espérate Aquí veo gente que hace arte Decoración Y tiene cuánto Tú por ejemplo Tienes cero No Bueno tiene tres Me vale Todos los demás Que lo ignoren En la medida posible Y los que tienen algo Vamos a ver Ah y me dice que tengo más Espérate Morgoth Cavar Cavar lo tiene Pues lo siguiente sería Construir Porque esta gente va Todo en uno No Eso o Capacidad de fuerza Venga no Vamos a ponerle a cavar Se va a cavar Se va a cavar Nunca mejor dicho Se va a cavar Pues que le meta Más a construir quizás O a esto Uf Vamos a darle a Vamos a darle un puntito a construir Que lo veo un poquito agobiado de moral Un es de Amazon Esto le da más dos atléticos Pues por supuesto Más dos atléticos Claro que sí Aquí ya le puedo poner el gorro bueno ¿No? Eh sí Le puedo poner este gorro Weird constructor Pues ya está construyendo Lógicamente Le falta lo de cavar Que cava muy lento Cava muy lento Vamos a ponerle un puntito a cavar Porque está haciendo muchas cositas de construcción Y se le estaba yendo mucho tiempo Y usa criador Pues criador ya está Lo siguiente sería Empezar a demoler como un motherfucker Pero Yo le daría a cavar también Porque seguramente lo haga Así que venga Y ahora Vamos a ver Quién viene por ahí Algas No El primero Suministrar y decoración Suministrar y decoración Ya ves Cavar y suministrar Bueno Pero no puedo hacer cocina Y consume más calorías Pero bueno Cavar y Cavar y suministrar Uff Claro Ganadería y construcción Bueno Este puede estar bien Reacción alérgica A los aromas florales Reacción alérgica A los aromas florales Bueno ¿Quién tiene aromas florales? Vale Capa de gérmenes Aromas florales Rosa ¿Esto da aromas florales? No, ¿verdad? No hay aromas florales O sea Quiero decir En este ambiente frío Ese perk No pasaría nada En un momento dado Pulgar verde Mejor agricultura Lo cual está bien Y hace más medicina Mastra de medicina Así que también bien Ganadería Y construcción Es que lo de agricultura Ganadería Estas cosas Que nos va a hacer mucha falta Que todo el mundo Haga algo de esto Porque es el core De esta partida Vamos a pillar a Camil Que va a ser Ganader Criador 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 Criadora Criadora Yo qué sé Imprimos a Camil Entra para adentro Camil Prioridades Camil Vamos a ver Medicina sí Luego lo otro era Cultivar Ganadería Y construcción Pero sobre todo ganadería ¿Vale? No me hagas decoración No me hagas investigación ¿Y qué era lo otro Que no me querías hacer? Cocina Cocina un poco Y el resto Pues hazlo todo ¿Vale? Y habilidades Pues ha venido Con tu puntito De construcción O para adentro Tu porrito Es criadora Pero bueno Vamos a empezar por esto Que Que nos va a hacer más falta ahora mismo Vale, espérate Por aquí ya pueden pasar Vale, esto ya me han hecho esto Perfecto Bueno, espérate Iba a pillar hasta aquí Pero esto es hielo Bueno, esto es una zanahoria Que sí Que sí Que sí Ya estaba aquí con esto ¿Han tenido algo de néctar aquí? No, tío Es que es Esto es loco Vamos a poner esto nueve ¿Confinado? ¿Por qué hay uno que está aquí confinado? Mover aquí ¿Por qué se ha confinado ahí? Está bugueado, ¿no? Aquí hay diez Aquí hay seis Lo mismo la han confinado Para llevarlo para atrás ¿No? Píllala Cancelar el mover Eh, no hay comida Vale Vamos a poner 150 cada uno No hay comida ¿Hay camas? No, no No hay camas Me falta poner una La verdad Eh Voy a... Voy a... Tengo 300 y pico de esto Voy a parar ya de hacer brochetas Un tiempo Voy a parar de hacer brochetas ¿Vale? Que dan cualquier otra cosa Vale 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 Pulsión de néctar 20%. Pero, ¿dónde está el néctar, tío? Efecto, 20 kilos de néctar por cosecha. Por cosecha. Vale, está esto. Ahora tenemos aquí líquidos, néctar. Voy a dar 9. A ver si alguien va a poner el néctar. Voy a poner barrer. Me va a barrer todo lo que hay ahí. Igual que aquí. Pero por lo menos lo pillará. Vale, parece que alguien va. Alguien va. Morgoth, nuestro héroe. Esto quítamelo. Porque tarda más tiempo. Vale, ha cogido néctar. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, a ver qué va a pasar. A ver qué va a pasar. Vale, ha tirado néctar al suelo. ¡Hay néctar en el suelo! ¡Hay néctar en el suelo! ¿Hay néctar en el suelo? ¿Hay néctar en el suelo? ¿Y qué está pasando? ¿Se cae el néctar? ¿Se lo come el néctar, no? Yo creo que no, eh. Yo creo que esto no vale para absolutamente nada. Sigue hambriento, tío. Sigue hambriento. No. Que nos va a hacer más néctar. Ya, ya sí, sí. Es verdad. Vale. A ver. Desmantelar. Me he quedado con este, me he quedado con este. Por poner una marca, ¿vale? Me he quedado con este, me he quedado con este. Tenía que haber otro aquí, otro aquí, otro aquí. Otro aquí, otro aquí y otro aquí. Vale, cada dos. Entonces desmantelo este, este. Este lo desmantelo también. Este no, este sí, también. Este no, este sí. Pero el coche me va yo, este sí, este no. Vale. Y las escaleras te las voy a poner para que construyan esa puta mierda. Pero luego la debo desmantelar. Vale. ¡Gracias! Nadie frega el suelo, eh La madre los parió Esto quita al lado, por cierto Por favor, podéis poner Podéis poner un poco más En el de arriba, menos el de abajo Que no están comiendo Vale, aumento de atributos Aumento de atributos no es aumento de habilidad ¡No, pero! Se lo están comiendo crudo, tío Esto no os lo comáis, tío Igual que la zanahoria plumosa No os la comáis Lechuga, eso sí Todo el resto sí Vale, todo el resto sí Pero podéis venir a traer las cosas Es que no entiendo qué está pasando Es piñosa Pero traerlo No sé por qué no trae Prioridad nueve, eh Aquí tiene prioridad seis A ver Si los vacío al suelo A ver si me hacen caso aquí Es que lo está volviendo a meter dentro Es que lo está volviendo a meter dentro O sea No entiendo Prioridad ocho Si no te dejo meterlo ¿Vas a entregarlo allí? ¿O solamente puede ir la gente de crianza? Es que lo mismo Solamente puede ir la gente de crianza Yo estoy aquí un poco 90 casillas 90 casillas ¿Y qué se ha mezclado aquí ahora? ¡Etanol! ¡Ah! Alguno ha cagado etanol ¡No, cabrones! ¡No, cabrones! Fregar, prioridad nueve ¡No! Vale, o sea Las focas estas se cagan Vale Las focas estas se cagan Y me la lían Ok De estar con etanol ¡Qué rico! Riquísimo Vale Vale, bueno Por lo menos el etanol Lo puedo traer aquí Esta es la zanahoria Irrigación Valdosa cultivo Un operativo Ya Esto es lo malo Un piso abajo Con rejilla Para líquidos Y una mini bomba De líquidos Ya Voy a sustituir Yo creo Voy a hacer Un doble techo Pero tendré que ampliar esto Porque si no Esto se va a quedar mal Tendré que poner A ver La rejilla de líquidos Le va a pasar el aire también No obstruye el flujo de líquidos Ni de gases Si pusiera todo esto De eso Y pusiera aquí abajo Una zona de O aquí Es que claro Los árboles están ahí Voy a poner esto aquí Y poner aquí una bañerita Muy pequeña Es que ¿Sabes lo que creo que voy a hacer? Voy a cambiar la granja de la foca Arriba Y voy a usar esto de bañera de etanol ¿Sabes? De bañera de etanol esto Me parece a mí Voy a esperar a que lo arriba esté hecho Y lo cierro Hago aquí esto Y lo hago aquí Porque otra cosa tío No sé qué hacer No me están trayendo aquí Nada tío Aquí hay 150 kilos Y aquí no traen nada tío No sé por qué Instalación deshabilitada Me dice deshabilita Habilitar instalación ¿Qué? ¿Cuándo la he inhabilitado yo? ¿Qué me estás contando tío? ¿Qué puta estafa? ¿Vale? Hombre por fin Venga todos a comer Vámonos Uf Menos mal Todos han comido Buscando comida Buscando comida Bueno están comiendo Vale eso ya estaría Entonces ahora Desmantelo esto de aquí Esta escalera La desmantelo Esta escalera La desmantelo Y esta escalera La desmantelo Bien Veo aquí una aperturación En la fuerza Lo siento No disponible Vale he hecho esto Y ahora Quiero que hagáis esto Vamos a ir barriendo Todo esto para abajo ¿Vale? Las piedras estas Tengo que ver de que van Más etanol de mierda Chío Chío Espérate Pongo que seca el etanol Espérate Se te ha caído el etanol Por aquí Etanol Etanol Rubén espacio De comodidad De los zorritos Mejor mover arriba Las focas Por espacio Pues se lo acabo de decir Hasta los árboles Decrecen las ramas A la izquierda ¿Cómo será que nos gustan? ¿Las ramas de la izquierda? Hombre claro ¿Esto es lo que dice? ¿Se miran? ¿Cómo? ¿Cómo se miran? Claro ¿Esto qué es? Detenido el crecimiento De iluminación ¿Por qué? No me lo creo No me creo No me creo No me creo que vaya a poner Otro así Es que de verdad Ay Dios mío Vamos a ponerle luz A tope a esto Dice Te recuerdo que el etanol El mes que con limón Es un cubata rico rico Sí, sí Totalmente Vamos Ay Dios mío Bueno por lo menos Gente Tenemos las flores Que algo es algo Gente de YouTube Lo vamos a dejar por aquí Besito a todo el mundo Que nos tenemos que ir A otros quehaceres Nos vemos en el próximo capítulo De Oxygen Not Included Besote Chao Gracias